Para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ha sido una innovación, un descubrimiento, si se quiere, que en nuestra institución se creara un programa de observación electoral. La observación electoral que normalmente suele hacerse en épocas de elecciones, por vía de organismos internacionales, también corresponde que desde los organismos nacionales que tenemos el carácter independiente y que tenemos el raigambre constitucional, lo tomemos a nuestro cargo. Hoy en día me atrevería a decir que en líneas generales en la Argentina no hay suspicacias demasiado importantes acerca de lo que ocurre en los comicios. Esto es un logro no poco importante porque sobre la base de las cuentas claras se conserva la amistad y sobre la base de la credibilidad de los resultados electorales se conserva la convivencia de un pueblo. Todo aquello que sea apto para vehiculizar información y eventualmente para ser utilizado en el entrenamiento es una herramienta central para que cada vez tengamos elecciones mejor llevadas a cabo. Vamos hacia un futuro que puede ser venturoso, pero que definitivamente, más allá de eso, nos hace, creo, que por primera vez protagonistas de ese futuro. Ese futuro que en 2001, 2002 no sabíamos si existía, hoy lo podemos construir entre cada uno de nosotros, entre todos nosotros. No dependemos más ni de fuerzas invisibles, ni de potencias extranjeras, ni de organismos extraños que no sabemos para qué están.